Hay varios estudios actuales, no concluidos, que están dejando ver que hay cambios bastante importantes en el consumo de redes sociales de la mayoría de la gente. Si tienes una red social, este vídeo te interesa porque te voy a decir en qué se base ese cambio y cómo lo puedes aprovechar para crecer muchísimo con tus redes sociales. Y es que se está determinando en esos estudios que la gente, por lo general, obviamente con excepciones, está empezando a ver todo lo que veía antes, pero a través de los ojos de otra persona. ¿Qué quiere decir esto? Te pongo un ejemplo. La gente quiere ver, por ejemplo, los que le gusta el fútbol, quieren ver un partido de fútbol, pero la tendencia, que por cierto no es una tendencia de moda, es una tendencia cultural que suele durar muchos años, es que yo quiera ver un partido de fútbol, pero en el canal de la persona que yo sigo, en el canal de la persona que yo conecto con ella y que esa persona me acompañe viendo el partido. Entonces, yo quiero tener aquí al influencer o a la persona que me gusta ver y escuchar diariamente o casi diariamente y que esa persona me cuente lo que ve en el partido, me cuente chistes, me cuente lo que esa persona ve y que así yo disfruto mucho más viendo ese partido que viéndolo solo en casa, solo el partido. Ya solo un partido de fútbol, porque son 90 minutos, está empezando a aburrir a mucha gente, solo el partido. Entonces, si no lo puedes ver con más gente físicamente en tu casa, mucha gente está aprovechando a verlo a través de canales que le aportan eso influencers. ¿Qué tiene eso de bueno o no tan bueno? Dependiendo de desde qué punto de vista lo ves. Es que ahora tú puedes ser esa persona que intermedia entre algo que la gente siempre ve y tú. Por eso los canales de reacciones y los perfiles de reacciones a algo están teniendo y han tenido ya, pero siguen teniendo muchísimo éxito. Porque tú ves otro vídeo, ves otro evento, otra opinión de un político, etcétera, pero a través de los ojos de alguien que sigues. Y seguramente ya tú lo has hecho o lo vas a hacer, que en vez de ver las declaraciones de alguien, de un político, ves un vídeo de una persona que piensa como tú, que tiene tu ideología y que te cuenta lo que ese político dijo y te pone las partes como más importantes, más relevantes o las que más rabia despiertan, dependiendo de qué político. Y eso es lo que la gente está viendo. ¿Por qué? Porque genera más emoción, porque te identificas mucho más con esa persona que sigues, que por lo general tiene una ideología, una forma de ver las cosas, un humor muy parecido al tuyo. Por eso le sigues. Entonces, por eso te pueden seguir si tú eres también creador de contenidos. A partir de allí lo que tienes es que pensar cómo hago yo para empezar a determinar qué contenidos ve la gente que me ve a mí y cómo puedo yo intermediar, empezar a intermediar en esa visualización de esos contenidos. Si son partidos deportivos es un poco complicado porque no puedes emitir en tu canal un partido que es encerrado, no es en abierto, por ejemplo. Si es en abierto, sí, pero puedes ver partidos anteriores, si es algo deportivo o puedes comentarlo, pero que la gente vea el partido por su canal. De hecho, eso está pasando mucho actualmente, que mucha gente ve el partido en su canal habitual deportivo, pero tiene antes era la radio con un narrador de radio. Si estabas en el partido físicamente, ahora es el influencer que te gusta aquí al lado con tu teléfono, con tu ordenador, tu computadora, opinando y reaccionando al partido. Y así tienes como que los dos mundos en uno. Eso culturalmente cada vez se va afianzando más. Entonces puede ser deporte, puede ser política, puede ser actualidad, puede ser cualquier tema o persona a la que le hables con tus redes sociales. Si empiezas a intermediar entre esos contenidos y esa persona, te haces bastante indispensable. Y esa gente no va a querer ya ver un partido de fútbol solo porque le va a parecer soso. Le hacen falta tus comentarios, tus risas, tus burlas, tus lo que sea que te aporta a ti. Y tú le vas a hacer falta también a la gente si haces esa función de intermediación. No te puedo dar aquí información de tu caso porque no sé de qué es tu canal. Si quieres, déjamelo en los comentarios. Pero te puedo asegurar que la mayoría de los temas y a las personas a las que les hablas, hay posibilidades de hacer esa intermediación. Eso te va a dar un futuro y un presente también. Muy prometedor con tus redes sociales y puede incluso catapultarte a la estratosfera porque es algo que viene a quedarse. De hecho, hay un influencer brasileño que ya ha conseguido los derechos para transmitir a través de sus redes sociales partidos de fútbol. Y entonces él funciona así como intermediario, como si fuese un narrador de partidos de fútbol de toda la vida, pero con la gente que le sigue a él. Entonces, así tiene su gente los dos mundos. Aquí en España ha sucedido no con fútbol, sino con las campanadas de fin de año. Por ejemplo, ya ha sucedido con muchas otras cosas, pero las campanadas de fin de año son algo así como que el gran evento que la gran mayoría de la gente aquí en España ve. ¿Por qué? Porque en las campanadas tomamos uvas. No en todos los países de Latinoamérica se hace eso, pero bueno, aquí en España se hace desde yo no sé cuándo. Con las campanadas que se hacen en Sol, en la Plaza del Sol, en Madrid. La gente cada campanada va tomando una uva. Uno. Luego de las doce uvas, fin de año, abrazos, besos con la familia o con la persona que te haya tocado estar. ¿Qué pasó? Que la tradición de hace muchos años era que todo el mundo se conectaba a la primera, al canal público, y la gran mayoría de la gente lo veía allí. La gente que salía narrando y animando un poco eso era hiperfamosa. Luego empezaron otras cadenas de televisión a emitirlo, pero con unos números bastante menores. Por cosas que no me voy a meter ahora, la primera, que es el canal público, fue bajando. Pero entró en juego Ibai, que es un influencer bastante grande. Creo que es, no es el más grande, pero casi. En todo, en dinero, en tamaño, en seguidores, suscriptores, etc. El más influyente probablemente sí, aquí en España y en Latinoamérica también. Ibai, pues dijo, yo voy a, con mis canales de YouTube, Twitch, etc. Voy a dar las campanadas. Y la primera le salió más o menos bien. La segunda ya casi que está igualando a las cadenas, vamos a decir, privadas, pero grandes. Y yo no tengo la menor duda que en los siguientes años va a superar y va a ser las campanadas más vistas en España. Con la gran diferencia que las cadenas gastan, no sé, 50 millones de euros, por decir un número. Me lo estoy inventando, pero muchísimo dinero en la producción de todo aquello. Ibai no gasta ni el 0,01% de eso. Y ya tiene patrocinadores, tiene un montón de marcas. ¿Por qué? Porque la gente, el año pasado, yo no sé números, pero creo que fueron millones de personas que siguió las campanadas con Ibai. Entonces, ese fenómeno va a ocurrir en todos los aspectos de la vida, todos los temas, en todos los contenidos de YouTube. Sí lo sabemos aprovechar, intermediar entre lo que ocurre o lo que la gente le interesa y la gente. Porque la gente no solamente quiere ver lo que le interesa, sino ver tu opinión, que le importa mucho, sobre esos contenidos. Los disfruta más, aprende más y no te pueden dejar de ver. Así que aprovechalo. Coméntame si tienes algún tema que tú desarrolles, si quieres que te dé alguna idea. Y si quieres aprender esto de verdad, hacerlo bien, con miles y miles de tips, ayudas, metodologías para hacerlo con tus redes sociales bien, ya estés empezando desde cero o estés a la mitad de camino o incluso ya has llegado pero quieres crecer muchísimo más, el programa Go, que te lo dejo aquí, es el curso más completo que puedes hacer online para aprender a hacer eso con tus redes sociales. Así estés empezando ahora o ya tengas tiempo. Más de 3.000 personas han hecho el programa y ahora les va de maravilla. Sobre todo ejerciendo su profesión, pero aprovechando el mundo online y ahora la inteligencia artificial para generar muchísimos más clientes, alumnos o pacientes, dependiendo de qué profesión tengas, o sencillamente seguidores, suscriptores. Con este programa vas a aprenderlo desde cero, todo, paso a paso, y te digo que te va a ir de maravilla. Te espero aquí en el programa Go. Chao.